Sé hiperrealista. Y es que cuando a veces en nuestro día a día tenemos situaciones que no nos gustan, que nos desagradan, problemas, preocupaciones, es muy habitual que podamos pues evadirnos o tratar de cambiar la realidad para así sentirnos un poquito mejor. Y eso pues funciona a corto plazo porque de alguna forma son mecanismos de defensa, son formas de protegernos a nivel emocional y a nivel mental, pero a la larga es muy perjudicial porque no estamos haciendo frente a la realidad. ¿Cuál es la postura totalmente opuesta o contraria? Es la del hiperrealismo, el ser totalmente realistas. ¿Tengo un problema? Ok, lo acepto. Es algo que es tangible, es algo que es real. Voy a hacerle frente, voy a pedir ayuda, voy a ver cómo puedo manejarlo, cómo puedo gestionarlo. ¿De lo contrario qué va a pasar? Bueno, puedo fingir que es algo que a lo mejor se arreglará por la arte de magia o mañana será distinto o a lo mejor de aquí a un tiempo la cosa mejorará y eso me lleva a que el problema crece y crece y crece y al final me acaba también comiendo. Con lo cual, hiperrealismo.